El amor vuelve a empezar Y la ilusión vuelve a brillar En estas cosas del amor No cabe un poco ni un palver Hay que jugarse el corazón y renacer Pues la derrota no es perder Para siempre, como siempre El amor nació otra vez Para siempre, como siempre Aunque sea solo un mes Para siempre, como siempre Se acabó mi soledad Para siempre, como siempre Hoy me he vuelto a enamorar Estas cosas del amor Una mirada es y no es Hay que jugarse el corazón y renacer Pues la derrota no es perder Para siempre, como siempre Hoy me he vuelto a enamorar El amor vuelve a empezar Hoy me he vuelto a enamorar Para siempre, como siempre El amor nació otra vez Para siempre, como siempre Aunque sea solo un mes Se acabó mi soledad Y ya estáis en el amor Y ya estáis en el amor Y ya estáis en el amor